De que somos un gremio poderoso lo somos. Pero que se demuestre. Ayer quedó demostrado. La movilidad, que como sociedad y como medio hicimos que los aparatos de procuración de justicia, de seguridad, se movilizaran. Si no, el bebé no apareciera hasta ahorita. Oye, el bebé. El bebé, o sea, tenemos policía. ¿Tú crees que no fue la inteligencia de la Fiscalía General del Estado la que, dirigida por el fiscal OLAF? Mira, quiero generalizar para no decir fulanito, fulanita, sutanito, sino que cuando se quiere, se puede. Porque tenemos policías capaces, pero además que son bien flojos. En mi tierra decimos huevones, pero eso es lo que pasa. Porque si no hubiera dado presión por parte de la sociedad y por parte de los medios, el bebé ahorita llevara casi 24 horas desaparecido. ¿24 horas? Hombre, como 48 horas llevara. ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer se encontró y ya llevaba 20. No. Ah, no, no, no. 5 o 6 horas. Se perdió como a la 1 o 2 de la tarde. Como cuando dice el presidente o dice el gobernador, me resuelven esto y al siguiente día, 72 horas, ya está el pobre, ya amarradito como un puerquito. Sí, obviamente influye mucho que las cosas vienen a cambiar porque las redes sociales, las benditas redes sociales, han jugado un papel importante para hacer presión social. Así es. En la autoridad, cosa que antes no sucedía. No había redes sociales. No había redes sociales. 2002, 2014, para acá empezó el boom, pues. Sí. Todavía en el 2009, ahí venía, pero a partir del 2012, más o menos. ¿2013? Sí. ¿Despegó? Detonó mucho. Y yo el otro día, bueno, tú, tú además, todos les, pues, tú eres reportero, Bernardino, porque todo el tiempo estás buscando la información. Así es. Estás reporteando, estás indagando, investigando, buscándole, y, por ejemplo, esto de la presión de la que hablábamos en las redes sociales, esto antes no se vivía. No se vivía más que hasta donde se podía llegar, porque ya se cuenta que también influía el impreso, pero nada más tenía un alcance hasta cierto, hasta ciertos tratos y hasta cierta región. Sí. Y ahorita con un celular puedes, puedes tener a la mano en cualquier lugar donde haya señal cierta información o te puedes meter y buscar. He escuchado críticas de algunos compañeros periodísticos.